Dice Y en tu recorte Hay que llegar a ti galoso Y en tu recorte Hay que llegar a ti galoso Somos mi perenque Hay que yo me vuelvo loco Somos mi perenque Hay que yo me vuelvo loco De verdad Me lo dice Ale Hay que me siento prendido Me lo dice Ale Hay que me siento prendido Y en ti me tocaron Hay que yo me vuelvo loco Y en ti me tocaron Hay que yo me vuelvo loco Y en tu recorte Y en tu recorte Para la cima Hay que yo me vuelvo loco El ator de Dios Este es el hombre El hijo de Ingo El señor José Marieta Criminal Me voy a dar una pena Hay que yo me pago puta Me voy a dar una pena Hay que yo me pago puta Pa' que me respete Ahí no me confunda Pa' que me respete Ahí no me confunde De verdad Así no Oye 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 Dime nada a mí Que llevó la morena Cantándole a las mujeres Ahora Pero con fosa nueva Cántale morena Cántale Ahora 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 Cerca de mi casa Ay yo me enamoré Cerca de mi casa Cuchí 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 Cuchá Cuchí 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 Mira que Cuchí Cabefe ¿Qué qué? Dale José Miguel José Miguel Oye Leo Oye Leo